En esta serie de vídeos vamos a discutir lo que se denomina el compromiso especificación o subusted. Dicho compromiso se refiere a las cuestiones que hay que abordar para que un diseño teóricamente razonable, con una buena simulación, produzca en un experimento unos resultados comparables. Hay dos tipos de análisis de dicho compromiso. Un análisis teórico, lo que se llama teoría del control robusto, y luego también un análisis práctico de sentido común, analizando las causas de los errores de modelado, las limitaciones en la práctica de los sistemas de control y de la exactitud de los modelos y proponiendo determinadas soluciones ingenieriles que todo diseño debería cumplir para aproximadamente funcionar de una forma razonable en la práctica. Estas consideraciones prácticas van a ser lo que va a ser abordado en este vídeo. ¿Cuál es el problema? Bien, el problema básico es que hay muchos procesos industriales sujetos a grandes errores de modelado. Cuando se dice grandes, pues no estamos hablando del 1% o del 2%. Estamos hablando que en un proceso con muchos componentes, con una tolerancia del 1%, es muy probable que el error final acumulado sea bastante mayor del 5, 10, 12%, dependiendo a qué frecuencias. También hay no linealidades. También hay no linealidades. Algunas no linealidades son relativamente fáciles. Si un sensor me hace un cuadrado, mi controlador digital hace la raíz cuadrada y solucionado. Pero hay otras no linealidades que son más difíciles. Un ejemplo práctico son las válvulas. Un ejemplo típico donde, a lo mejor, si yo le digo a determinada válvula o a determinado sistema mecánico con fricción, que se mueva del 30 al 32%, la fricción hace que se atasque, que no se mueva nada. Y que cuando yo le diga que se mueva del 32 al 34, de repente se mueva del 30, donde se había atascado, al 37. Ese tipo de comportamiento resulta bastante difícil de manejar. Eso es uno de los problemas. Bien, el siguiente problema es la cuestión de la relación señal-ruido. Cuando nos piden que identifiquemos un proceso y que lo controlemos, normalmente nos piden que se haga control porque el sistema tiene unas grandes variaciones respecto a su punto de funcionamiento que quieren que nosotros hagamos menores. Entonces, si sin tocar nada, todo sube y baja con una gran amplitud, pues lo que ocurre es que, claro, nuestra respuesta ante escalón, la respuesta forzada por nuestras entradas manipuladas, es muy probable que apenas pueda vencer a estas variaciones que debemos compensar. Entonces, sacar de ahí modelos identificados con datos con precisión resulta bastante difícil. Además, imaginémonos que nuestra relación señal-ruido fuera buena. Estamos en una situación de laboratorio, testeamos todos los componentes, todo lo que haga falta, cogemos múltiples datos, y ya digo, y eso muchas veces no es así, pero aún suponiéndolo, pues ¿qué ocurre? Muchas veces existen variaciones temporales de los parámetros de la planta. ¿A qué me refiero con variaciones temporales? Pues que en un momento los parámetros son unos, pero transcurrido el tiempo los parámetros han cambiado. Hay catalizadores que se agotan y deben ser reemplazados. Hay tuberías que acumulan suciedad. Hay componentes electrónicos cuya respuesta depende de condiciones de temperatura y humedad, hasta incluso degradación por la edad, por la radiación. Todo ello hace que, aunque un controlador pueda funcionar de forma perfecta hoy, no esté garantizado que funcione de una buena forma dentro de dos meses, tres meses o cuatro años. Entonces, estas variaciones temporales son otra causa de error de modelado. Bien, una última causa de error de modelado es lo que se llama dinámica no modelada. Cuando decimos dinámica no modelada, suele ser que, aunque posiblemente pudiéramos saber modelarla, hemos decidido que no hace falta considerarla. Por ejemplo, cuando uno está modelando el llenado de un depósito, no parece razonable que uno modele los transitorios hidráulicos, tipo golpes de ariete de fracciones de segundo, donde se propagan las ondas sonoras por las tuberías, modelar las vibraciones, las ondas en la superficie del polvio depósito, modelar los transitorios eléctricos en las fuentes de alimentación de la bomba. Realmente, si vamos al mayor grado de detalle posible y le preguntamos a un licenciado en físicas sobre cuál es el modelo último, el modelo más cercano a la realidad, nos dirá que debemos estudiar durante varios años mecánica cuántica hasta poder entender lo que ocurre hasta en el último transistor, la última interferencia electromagnética en un determinado circuito, el último régimen turbulento en un álabe de la bomba. Entonces, el objetivo del ingeniero realmente es parar en algún sitio razonable y razonable para los ingenieros suele ser bastante antes que para los físicos porque los experimentos cuestan dinero. Y entonces, todos esos fenómenos físicos que no hemos modelado, pues constituyen lo que se llama dinámica no modelada, sus procesos bastante más rápidos que lo tenemos, que lo que tenemos nosotros como dinámica dominante o como objetivo de control, pero en algunos casos, dicha dinámica no modelada, los errores debidos a ella pueden causar, si se acumulan los errores en un sistema complejo con múltiples elementos, pueden causar los problemas. Entonces, este es el problema de los grandes horas de modelado en control.